¿Te acuerdas que trajimos un cuadro de Maléfica? A la Soda del Mal, esta vez nos invitaron a la extraña pizza Con temática de Beetlejuice Beetlejuice También hay esculturas increíbles e hiperrealistas Y también hay pinturas ¡Ay, qué hermoso! Vamos a ver la de Beetlejuice, que está increíble Me encantan las esculturas Artistas mexicanos, 100% También hay pinturas aquí y la merch Para que te compres todo lo que quieras de Beetlejuice Las playeras me encantaron La del Oogie Boogie y también las gorras Vamos al baño a revisar que todo esté en orden Está súper hermoso y la pierna muy realista Ahora sí vamos a pedir algo del menú Pedimos la pizza exorcista Y una bebida de gusano ¡Está delicioso todo! No sé tú, pero yo soy fan de Beetlejuice Y esa película en especial es mi favorita Así que teníamos que venir Vamos a disfrutar la pizza, la bebida Con tantito tequila o un piquetito Me encantó y además te puedes tomar fotos Con todas las esculturas Con tantito tequila o un piquetito ¡Gracias! ¡Gracias!